Hasta el momento son 2.314 baches tapados en el municipio de Oaxaca de Juárez, así lo afirmó José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal. Continuamos con el programa de respuesta inmediata, atendiendo estos números en donde la gente está llamando para denunciar su bache. Hasta el día de ayer llevamos 2.314 baches atendidos. Tapados en la ciudad ya se nota, aun cuando entendemos que todavía no queda resuelto el problema, pero continuamos trabajando en esta materia. Respecto al tema de carros chatarra, mencionó que continuarán los levantamientos de las unidades abandonadas y deterioradas en las calles del municipio. El mandatario municipal argumentó que el levantamiento de carros chatarra es una de las acciones en beneficio de la seguridad del municipio, ya que estas unidades, por el estado en el que se encuentran, son aptas para propiciar la violencia, además de ser escenarios en donde se pueden realizar actos de consumo de sustancias. Ahí va, ya se han retirado algunos, otros ya los propios ciudadanos han decidido retirarlos, los que tienen propietario han decidido retirarlos y se está avanzando de una manera adecuada. Hemos recibido también denuncias. Un vehículo abandonado en la calle puede ser un espacio propicio para generar elementos o condiciones de delincuencia. Entonces, cuando esté notoriamente abandonado un vehículo en la calle, será retirado, se busca, se anuncia, por supuesto, que está la grúa dispuesta a levantar el vehículo. Si no surge ningún propietario en ese momento, se lleva al encierro y se publica lo necesario para que si surge algún propietario, pues pueda pasar a recogerlo al encierro con el correspondiente pago. Son depósitos de basura, son lugares en donde algunos maleantes pasan la noche, son lugares en donde se distribuyen incluso algún tipo de productos, o sea, son lugares que propician actividades delincuenciales. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.